Cada candidato a la gobernación de cada estado, de los 23 estados, el 16 de diciembre, arriba de esa tarjeta del candidato de turno, va a aparecer un botón que dice seleccionar todo. ¿Por qué aparece el botón seleccionar todo? El 16 de diciembre no solamente se escoge gobernador, también se escogen los integrantes de los consejos legislativos de cada estado. Un ciudadano, dependiendo del municipio o la circunscripción en donde esté inscrito para votar, va a tener que hacerlo entre tres y seis veces distintas. El caso, por ejemplo, de los electores que están en Baruta, Latillo, Chacao, y la parroquia Alonso Martínez del municipio Sucre en el estado de Miranda, tienen que votar cuatro veces, por un gobernador, por dos candidatos nominales, y por un diputado lista. ¿Dos nominales al consejo legislativo? Al consejo legislativo y un diputado lista al consejo legislativo. El CNE con el botón seleccionar todo lo que hace es que, si una persona presiona ahí, se ahorra los otros cuatro votos, porque la máquina automáticamente va a escoger todos los candidatos que están en alianza perfecta con ese gobernador. ¿Me explico? Si la persona selecciona, aprieta a seleccionar todo arriba de la cara de Enrique Capriles Radonsky, va a seleccionar a todos los candidatos nominales y listas que estén en alianza con Capriles Radonsky. Si aprieta a seleccionar todo encima de la cara de Elías Agua, sobre la foto de Elías Agua, perdón, entonces va a seleccionar a todos los candidatos que vayan postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso, en teoría, técnicamente, debería reducir el tiempo de votación, porque es algo bastante complejo, y adicionalmente debería reducir la cantidad de votos nulos que se podrían producir el 16 de diciembre por desconocimiento de cuántos votos debo marcar. Ahora bien, la medida también tiene un efecto político distinto, que es que facilita los quinos, las listas de votantes, o como lo llamó ayer el rector Vicente Díaz, que se entubo el voto. Imposibilita, por ejemplo, o limita, en todo caso, que los electores puedan hacer votos cruzados. Votar por el candidato A para la gobernación, pero votar por los candidatos del partido B para tratar de algo de alternancia política a esa gobernación. Ahora, Eugenio, ¿por qué decir que limita? Porque, corrígeme si estoy equivocado, crea la opción de este voto entubado, para decirlo de alguna manera, pero alguien podría, o sea, es una opción, alguien podría decir, bueno, yo voto por Capriles, voy a poner un caso, o por Jagua, pero por el opositor o por el opuesto, por el distinto, a ese candidato a la gobernación en los consejos legislativos. Esa posibilidad existe, no la suprime este voto. Técnicamente existe, el problema es que en las elecciones anteriores, el voto cruzado en Venezuela no ha sido la mayoría, sino ha sido algo muy pequeño, y cuando tú tienes un botón en donde vas a simplificar el proceso de votación de selecciono todo y tenías seis opciones de votación ahí, y solamente tienes que marcar uno para que la máquina se encargue de seleccionar todos los cargos de todos los candidatos que tú quieras a esos cargos, pues evidentemente va a afectar aún más la posibilidad de que exista cierta alternancia o cierto contrapeso institucional entre el gobernador de turno y el consejo legislativo de turno.